Y debido a la baja en los contagios por COVID-19, fueron deshabilitados otros tres macroquioscos. Marco Antonio Sánchez nos tiene el reporte. Marco, adelante. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Efectivamente, una disminución significativa en el número de contagios en la Ciudad de México, lo que ha propiciado pasar este lunes, justamente como el primer día, nuevamente a semáforo verde. Ya lo mencionas, se han deshabilitado tres macroquioscos ante esta disminución de demanda en pruebas para COVID-19. Nos encontramos en este momento aquí en Álvaro Obregón, en el gimnasio Francisco P. de Miranda, en Lomas de Plateros, que es uno de los seis macroquioscos que continúan prestando este servicio de pruebas gratuitas a quien así lo requiera. Destacar también, Ana Lucía, que bueno, tenemos justamente en otros puntos de la Ciudad de México presencia de estos macroquioscos en las esplanadas de Venustiano Carranza, Iztacalco, la Gustavo Amadero, Xochimilco, y en la Alcaldía Cuauhtémoc tenemos el Parque de las Artes Gráficas, donde también se llevan a cabo pruebas gratuitas, al igual que en los 117 centros de salud. Para darnos una idea de la disminución significativa que hemos tenido en esta demanda de pruebas, hasta hace cerca de tres semanas se atendían 500 pruebas en cada uno de los macroquioscos, ahora únicamente entre 50 y 80 pruebas diarias de personas que requieren hacerse estas pruebas de COVID-19. De momento, Ana Lucía, el reporte que tenemos. Pues muchísimas gracias, gracias por el reporte, Mar.